Si quieres ser sonero, ven al baño de los rumeros Ven y te presentaré a todos los rumeros Si quieres ser sonero, ven al baño de los rumeros Con ellos dominarás la clave de los soneros Si quieres ser sonero, ven al baño de los rumeros Aprenderás a cantar, rumbo, bobo, ando y bolego Si quieres ser sonero, ven al baño de los rumeros Es la oportunidad de convertirme en sonero de los rumeros Si quieres ser sonero, ven al baño de los rumeros Y sale mambo Oye, Freddy, esto es para ti Como que tú lo hiciste, por favor A mí no me diga nada de la rumba, que la rumba la caigo yo Si quieres ser sonero, ven al baño de los rumeros Si quieres ser sonero, ven al baño de los rumeros Si quieres ser sonero, ven al baño de los rumeros Si quieres ser sonero, ven al baño de los rumeros ¡Venga al barrio de los rumberos, en mi barrio si hay ambiente!